FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Es importante que todos los estudiantes estemos participando de esta gran victoria para toda la comunidad de la ESI y para toda la Universidad Nacional de Córdoba. Así que como les repito, este sábado 12 a partir de las 9 de la mañana vamos a estar acá concentrando en la escuela para marchar todos juntos hacia el Pabellón Argentina. Los esperamos a todos y todas y seamos protagonistas de esta historia. ¡Gracias!